Ya lo vieron ayer amigos, más de 300.000 españoles salieron a las calles, inundaron Barcelona, se inundó de libertad, de banderas rojigualdas y sobre todo amigos, fue un derechazo directo al hígado señor Sánchez, que ha intentado tapar la manifestación como ha podido, pero no ha podido. El alcalde de Barcelona como siempre haciendo el ridículo, los medios de comunicación, bueno, ¿qué vamos a decir? Y algunos periodistas de la izquierda, pues de chiste como siempre, al final solo le falta titular de que no hubo manifestación en Barcelona, solo ya le falta eso, porque esta gente, son gente que la verdad tiene un serio problema, son verdaderamente mercenarios que se prostituyen por cuatro garbanzos y son capaces de publicar barbaridades. Entonces, ayer amigos, el pueblo español salió a las calles, ayer por primera vez se le dio un auténtico golpe de mano a Sánchez y esto está preocupando a Moncloa y esto hace que su hoja de ruta cada vez se lo complique más. ¿Por qué? Porque está viendo que la derechita cobarde deja de ser cobarde y el pueblo español y la sociedad empieza a salir acá y va a luchar por sus derechos, cueste lo que cueste. Y hasta tal punto que Sánchez, amigos, le ha dicho a Fijo, ojo, le ha dicho a Fijo que intente calmar los silbidos a Sánchez el día 12 de octubre. No. El día 12 de octubre, amigos, hay que silbarle más que nunca a este sátrapa de la Moncloa. El día 12 de octubre tiene que ser la gran pitada, la gran cacerolada, que Sánchez empiece a sufrir en sus carnes las barbaridades que hace el pueblo español. Y ayer, y ayer, ir a Barcelona y superar en número a todos los golpistas, a las últimas manifestaciones de los golpistas, que más de 300.000 personas estuvieron en la calle. Ver, amigos, cómo esos valientes, esos hermanos catalanes, estaban ahí con toda su fuerza después de la dictadura nacional socialista y decían, ánimo que vamos a vencer. A uno se le llena de orgullo y sobre todo de energía. Porque veo que el pueblo español, amigos, no está muerto. Que hay media España que resiste al eje del mal. Y ayer fue el inicio del fin de un sátrapa que se llama Pedro Sánchez. Y sobre todo, amigos, a Pedro Sánchez cada vez le empiezan a costar más hacer las cosas. ¿Por qué? Porque internacionalmente es un despojo. Internacionalmente, Pedro Sánchez es un auténtico despojo. En Europa están directamente alucinando con él. O sea, después de respaldar a España ante el golpe de Estado del 1 de octubre, ¿ahora vas a hacer amnistía a esos tiparracos? No, no. Amigos, el descrédito internacional de este hombre no tiene límites. Límites, somos el anerreír de Europa y del mundo gracias al sacamanteca de la Moncloa. Pero mientras tanto, amigos, empieza a haber una seria guerra dentro del gobierno entre comunistas y socialistas. Claro, los comunistas, amigos, pues están más cercanos a los terroristas. El Partido Socialista, la verdad que cada día está más cercano a los terroristas. De hecho, es socio de un partido filotarra como Esbildu. De hecho, amigos, el próximo viernes se reunirá con una representación de Esbildu para formar gobierno. Pero, ¿qué escándalo? ¿Qué escándalo hemos visto con el ataque de Hamas a Israel? Un ataque, amigos, que no tiene nombre. Ver a esos asesinos ametrallar a la gente que estaba en un festival. Que lo hemos visto todos nosotros. ¿Cómo han cogido y han secuestrado a personas y dicen que ahora si Israel ataca, van a ir matando uno, una persona en la plaza del pueblo? Esto es la basura, la inmundicia mundial respaldada por el gobierno de España. Que aunque Sánchez, entre comillas, ahí titubeando, ha dicho que condena al ataque, sus socios de gobierno, o sea, el gobierno de España, han dicho que no lo condenan. Y el secretario general del Partido Socialista, perdón, el comunista, diciendo jamás, jamás un partido terrorista, bueno, increíble. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a lo que decía el sábado Yoli Tenacillas. Escúchenla. Quiero pedir hoy aquí desde Cádiz que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. Que Israel cumpla con la legalidad internacional. Que nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Desde aquí, desde Cádiz, para los hermanos y hermanas, allí, toda nuestra solidaridad. Va también por ellos, sumemos por ellos y exigimos que Israel y la comunidad internacional cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas. Todo esto, cuando jamás preparaba un ataque que ha supuesto la muerte de 700 personas. Esta gente no tiene dignidad. No hay nombre. No hay algo que los defina. Son basura. Son estiércol político. Y ese estiércol político nos quiere, amigos, nos quiere gobernar España. Pero ante todo esto, el señor Fijo, que se ha reunido hace unas horas con el señor Sánchez, ha dicho que, lógicamente, que Sánchez dé explicaciones. Que, ¿cómo va a tener una vicepresidenta del gobierno diciendo esas barbaridades y su partido diciendo que es que el genocida es Israel? O sea, recibe el mayor ataque terrorista de su historia, responden a estos tipos y vienen los comunistas a decir que el genocida es Israel. No, 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 por favor. Ya está bien del insulto constante a la inteligencia. Y quien sea tan enfermo mental, porque es que ya el comunismo, amigos, yo creo que es una enfermedad mental. Porque es que no tienen ningún ápice de ética y de moral que puedan decir, presumir. Porque siempre que alguien hace algo malo, se ponen del lado de ellos. Nunca ha visto al comunismo defender una causa justa. Y en este caso, todavía menos. Vamos a escuchar a Fijo, como le ponía a Sánchez, le pedía explicaciones por la postura del partido de Susana Díaz. Como ustedes saben, acabamos de terminar la reunión con el candidato del Partido Socialista a la investidura. Lo primero que hemos abordado es pedir alguna información sobre la situación que se está produciendo ahora mismo en Oriente Medio. Le he trasladado al señor Sánchez, en primer lugar, una posición muy nítida del Partido Popular, de condena clarísima a cualquier tipo de atentado, de actividad terrorista, como la que se ha producido hace unos días en varios puntos del Estado israelí. Y, por tanto, nuestra posición es una posición clara y es una posición nítida, que le he trasladado al presidente. Y también, no les quiero ocultar que nos preocupa, y nos preocupa seriamente, la posición de buena parte de los socios del Gobierno, incluido el partido que está en el Gobierno, la coalición de Sumar, en relación con esta oleada de violencia. Ha habido desde posiciones equidistantes a posiciones comprensivas, con la actividad terrorista de Hamas, que ha costado varias víctimas y secuestros de población israelita. Pues, amigos, es indignante. El jefe del Partido Popular, el líder del Partido Popular, pues, lógicamente, ha pedido explicaciones a Sánchez. Pero Sánchez le da lo mismo. Sánchez es un desecho político que está gobernando un país de la forma que está gobernando, que está dando un golpe de Estado a cámara lenta, que está destruyendo las instituciones. Y, claro, ¿qué socio va a tener? ¿Quién va a estar con Sánchez? Pues eso, la basura, la basura que justifica el ataque de Hamas a Israel. La matanza de 700 personas a Israel. Esto es el colmo de los colmos.